¿Quién es? Es otro Nemesis, gente. El buen Marmote Boy se llevó un Nemesis. Vamos a ver qué tal. Se quedó ahí medio bugueadito y listo. Ya nació una Kimberly, un Juanito por ahí. Y ya va dando, va checando ahí todo el mail. Voy a abrir esa puerta, esa es muy cagante. Es que se me hace muy lento el Nemesis. Ahí está, ya los encontró, están en el main. Digo, en el shack, perdón. Ahí vengo, ¿eh? Sí. Se fue, se fue, se fue. Va derechito al main. Ahora sí es el main, no es el shack. Va por toda la orillita. Vamos, vamos. Y ya le están avanzando al motor del shack. Sigue detrás del buen Choi. Ahí está, ¿eh? ¿No lo perdió? Si no alcanzas, si no alcanzas, si no alcanzas. Tierra el látigo sepa. Ahí, 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 ahí. Eso, 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 eso. Buena, buena. Ya le hicieron un motor y creo que ya le tienen avanzado al otro. Bueno. Ya el Juanito va en su rollo y puede ser que se lo tope y lo bajen, ¿eh? Oh, casi le daba, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, regresan, regresan al shack. Sí, ese fue el motor que le hicieron. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No le tiró el palet. Ni brincó por la ventana. Se fue derechito, ¿eh? Se fue derechito. Está agarrando distancia. Está con el buen Choi. El Choi, no manches, se le está aferrando a mi machín. Se regresa. Sí, cayó. Buena. No, se me hace que con una cazadora ni con un... un... un nemesis que ya te pueda hacer daño con el antiguo, no hay que hacer eso. Ahí va. Va, el primero va a ser para el Choi. Va el segundo palet. Del segundo palet. Sí, el segundo. Ah, qué buena, ¿eh? Va, tranquila a la... Me pega. Me pega, crack. Me sube el motor del main, ¿eh? Regresa. Regresa, regresa al descuelgue. Ya lo curaron. Lo curaron ahí arriba, en una montañita. Se quedó ahí para que no se fuera a tunelear, ¿eh? ¿Qué hizo? Es Shed Shark, ¿eh? Es Shed Shark. Y corrió para donde está el crack. Allá va, allá va al fondo. No, eh, eh. Casi, casi. Ahí ya se está sacando la infección del crack. Ahí, ahí, ahí. La ventana aparece al lado de esta Juan y mocos. Nada más lo hirió. Quítate, Juan. Y ahí va Kimberly también. Bien. Vámonos. Que aparezcan de nuevo donde nacieron. Allá lo vi, yo también lo vi, yo también lo vi. Ahí todavía no nace nadie. Como para que digan que no fue... Que no, que fue un zombie. Se salió, ¿eh? Oh, sí era un zombie. Lo trae larguísimo, ¿eh? Qué bueno. Listo, ya tiene otro camper. Se regresa el motor. Hay dos motores cerquitos. Uy, qué buena, ¿eh? Qué buena Magui le hizo ahí. Ya le hicieron dos motores. Apenas llevo un cuelgue. Y se regresa, ¿eh? Se la hace buena. Se va a quedar con el Choi, ¿eh? A full. Ya, ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó. ¿Equilibrada, God? No llega. El segundo cuelgue se lo va a llevar el Choi. Como se ve bien chiquita donde se agacha y la agarra con la manota, ¿sí la vieron? No. Ahí vamos al Juan que está haciendo su jale. Está trabajando bien, arduamente. Y se queda. Les va a negar el bono, ¿eh? Él se oyó como lo falló. Ahí está. ¿Pero por qué lo sigue? ¿Por qué va y lo llama? ¿Por qué va y lo llama? ¿Por qué va? Si no, pues ahí pudo descolgar, ¿eh? Ahí pudo descolgar ese crack. No, no. Lo va a campear hasta que muera, ¿eh? No, no, no. Lo va a campear hasta que muera, ¿eh? Se queda ahí agachadito porque le pega huevo a él, eh. Ok, se regresa, va a hacer lo mismo con el buen Otura Camper. Otura Camper, así que nada más fácil. Dele Camper. Camper, anda el Camper. Ahora lo va a campear al Camper. El Camper resultó campeado. Sí, pero no es el que anda buscando, eh. No es el que anda buscando, se va a ir a buscar el Choy. Va a ver si lo encuentra de una. Aunque se va a ir campeando, claro. Claro, dicho eso, está ahí. Ahí va la buena Kim Pepli a ayudarle a campearlo. Va a decir, eh, ven, ven para acá, ven para acá. Quédate con él. Ya se curó el Choy, eh. Sale. Ahí tiene un motor muy avanzado. Mira, ahí está, ahí está, ya lo encontró, ya lo encontró, ya lo encontró. Spring Beach. Ahí se quedó uno enrochando, eh. Jamás que él busca el Choy. Bueno, ya se den cuenta de que no traen ya saben qué. Sí, se la tiró, eh, como quiera. ¿Para dónde correría? Ahí va por abajo, ahí va por abajo. La va siguiendo, la va siguiendo. Ya la veo al fondo. Va para el Shack. Va rumbo al Shack. Ya deben de estar abriendo la puerta. Pero este cracklet quiere negar el bono. Todavía está en el pallet del Shack. Ya lo puedo romper, está bien. Ahí va. Ya está. Ahí va toda la vuelta. O sea, todo derechito, no. Sigue ahí en el Shack. Aunque puede ser que... Saca la vaina esa. Yorel Insano, bienvenido, muchas gracias por esa reacción y bienvenido. Y... Que veas su zapato. Que, que, pise a pupú, mira. Y se lo enseña. Pise a pupú. Eh, bueno, la I les negó el bono, gente. ¿Y ese? Ese... ¿Cómo se llama? De juguete. Oh, ya. No, no me está haciendo puntos matando a los zombies. 300, 300 por cada vez que mata a un zombie. Eh, ya va a buscar ahora a la Kimberly. Sí, sigue. Él sigue haciendo puntos, eh. Matando a los zombies. Eh. Star. Eh, le están regalando puntos a la Kimberly, ¿eh? Una más, 300 por cada zombie. Ahí está. 300 por cada zombie. Qué excelente servicio. Se llevó 21k. Eh, como que así se quedaron mal los puntos a los zombies, eh. Estuvo, bueno. Estuvo, bueno, estuvo. Ok, sí, el otro me lo llevamos a full, eh. A muerte. Uy, no me había dado cuenta que ya traigo 5 baterías en el celular. Ahí está.